10 consejos para evitar la resistencia bacteriana a los antibióticos. No te automediques. Los antibióticos deben obtenerse siempre con receta, tras una consulta médica, no por decisión propia. Sigue siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios. Respeta y cumple las pautas que te hayan indicado. Las dosis, los horarios y el tiempo de duración del tratamiento. Toma exactamente los antibióticos prescritos por el médico. Los síntomas pueden desaparecer pronto, pero esto no quiere decir que la infección esté curada. Dejar de tomarlos antes de tiempo, cuando comenzamos a sentirnos mejor, puede hacer que la infección reaparezca. No presiones a tu médico para que te recete antibióticos ni a tu farmacéutico para que te los venda sin receta. No reutilices ni guardes restos de antibióticos. Podrían estar caducados o haber perdido su efectividad. Depósitalos en el punto sigue de la farmacia más cercana. No uses antibióticos recetados para otras personas. Los tratamientos son personalizados y específicos para cada infección. Puedes prevenir y disminuir la probabilidad de padecer una enfermedad infecciosa o de tener que usar los antibióticos, mediante el lavado de tus manos, la preparación de los alimentos de una manera higiénica y el mantenimiento de tu calendario vacunal al día. No compres antibióticos o otros medicamentos por internet porque pueden ser falsos, ineficaces o incluso tóxicos. No uses antibióticos frente a una infección vírica. El uso de antibióticos frente a los virus, cuando tienes una gripe o un catarro, solo contribuye al aumento de resistencias. Utiliza los antibióticos con responsabilidad. Su eficacia depende de todos. Los antibióticos son un recurso esencial que debemos preservar para que sigan siendo eficaces para generaciones futuras. Tú también puedes prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, dando a conocer estos 10 consejos básicos.